en vivo y en directo para todos ustedes. Hablando de jubilados, que por cierto están bastante preocupados por todas estas cosas que se han dicho en torno a las pensiones, en torno a los profesores, que básicamente plata no hay, no va a haber presupuesto, no molesten, en pocas palabras, no reclamen que esto no va a pasar. En medio de todas estas cosas, mis queridos amigos, los jubilados del IES están tratando, reclamando, alzando su voz para que se escuche el clamor de reabrir los centros de atención al adulto mayor. ¡Reabrir! Víctor Rivadeneira, asesor jurídico de la Coordinadora por la Defensa de la Seguridad Social, conversó la tarde de hoy con varios medios, indicó que se ha planteado una acción de protección para que se reaperturen los centros de atención del adulto mayor, que son espacios de salud preventiva. Rivadeneira dijo que en estos casos existían, en estos centros, existían talleres de danza, gimnasia y diferentes actividades artísticas y espacios lúdicos para los mayores jubilados. El abogado señaló que hay reuniones y compromisos que los llevaron a plantear una acción de protección y de tener una sentencia favorable a los derechos de los jubilados y las jubiladas y con esto lograr reabrir estos campos. Hay un retorno progresivo a la normalidad, pero en el CAM, que es el Centro de Atención al Adulto Mayor, no ha pasado nada, indicó Rivadeneira. O sea, les preocupa que, si bien es cierto y se comprende y se entiende que por pandemia todo se cerró, no existe al menos una intención de reabrir o devolver a la normalidad. Y estos centros son muy buenos. Yo acá en la ciudad yo conozco de grupos de personas de mayores de edad, ancianitos, que están en los grupos folclóricos. Y es chévere los veteranos ahí bailando. Ojalá que yo sí quiero llegar a esa edad, sinceramente, pero para ser bien cargoso. Ay, pero para por el... Es que yo estoy trabajando ahorita para llegar a esa edad, pero se ve bien cargoso. Pero por el buen sentido, o sea, el buen sentido. Meterme a todos los habidos y por haber, a los concursos, a los bailes. Por eso hay que sacrificarse ahorita para después disfrutar, reír, gastar lo que tengan que gastar y morir, ¿no? Porque ese es el último mayor de los eventos que tú tendrás que vivir cuando llegues a viejo. La muerte. Eso es inevitable, ¿no? Es algo que va a pasar. Y cuando llegue, pues, haber hecho de todo. A mí me gusta una película de los viejitos, de los actores que se fueron a Las Vegas. Morgan Freeman, Robert De Niro, Calvin Klein y Michael Douglas. Que se van a Las Vegas, los veteranos, y parecen peladitos los manes. Y chupes y bailes. Bueno. Ojalá y que el gobierno tome en consideración este pedido. Tienen una acción de protección. Y lo que piden, al menos, es que, así como hay proyectos progresivos de ya regresar a la normalidad, también se dé con el Centro de Atención al Adulto Mayor. ¿No? Se lo merecen. Sí, señor. Todos nos lo merecemos. Gisela Vera, ¿cómo le va? Por favor, envíale un saludo a mi esposo por su cumpleaños. Cumple 40. Cumple 40.